10 mandarinas en 2000, háganle que se van a desacabar mijo, se van a desacabar, 10 mandarinas en 2000 mijo, sinceramente es muy más alto que regalo, 10 mandarinas en 30, no se lo deje mandar del viejito, mandarinas en 2000 Yo, what is bo, my nigga, this is the fifth time I holla at you, son, you got me out here looking stupid, dog, what's up, are we gonna make this happen or what, dog, let me know, my nigga, don't make me go look out there for you, son Pa, eh, pa, si, que chimba, ahorita meto eso, parce, ahí, le digo también, si, tranquilo, papi, que esas noticias y los buñeros llevan en camino Son las 12 y la barca se parquea, esperan la venta, un bloque abajo de mi casa, se habla demonio, asesinatos en masa, traqueo la pista y se fijan en la puerta, se vienen más corruptos que Noriega, yeah, casos que todos pagan, ah, hasta de un cual no le falta su mesada, ah, el cupen y mueve la balanza, mm, son negocios psicotrópicos creados por el Sacha, Muchos en la cana mueven la rutina, la merca se ingresa con olores de vagina, cristales más puros que un pedazo de cuarzo, las camas que brillan el emblema del pescado, no se azare, que Angelita tiene buena mano, ah, yeah, mm, Cervez de día y noche y se consiguen los bajos, son atajos de una vida humilde, el cual solo las salidas por razones de familia, no se discute, ah, Plata llama plata y el plomo se le da a las ratas, ah, yeah, un pirobo de nombre Luis y su caravana, terminaron el río con la corbata colombiana, Cerdos que comen bandeja, yeah, before this click siempre fuimos criados con arepa, si es, si, 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 quién se ríe de quién, ah, Si pegaste el pique fue porque te dieron la pela, llega el mensaje y la entrega se hace, gringos, coñatas, empantanadas, Fugoncosos, pagan el diario pero tienen la deuda, yeah, quedan implicados y mueren la celda, todos son iguales, buscan chimbas en el Lleras, Terminan culiados, vomitados en la acera, yeah, maricas, wow, algunos se aprovechan de otros, en este business se paga todo, yeah, No tengo amigos de periódicos, que no me saquen en páginas, ah, se respira el humo en la esquina, yeah, Escuchan mis beats en la casa de esa chimba a la vecina, ah, un crimen en la verga en la es lo mismo que el medallo, Nadie vio nada pero resulta que un sapo, six feet deep bajo tierra como break digas, ah, B-29 que acabó con Hiroshima, sí señor, yeah, admiro ese sucio bastardo, Ese que maullaba en el zoológico de Brooklyn, siete burros en Miami, ah, y sellados en el trunk, ah, Un trooper que me para, ah, y yo con las huevas en la nuca, ah, pregunta pa' lo mismo, ah, Pues llevando a mi tía al este del boulevard, yeah, ah, El crimen paga y los tombos siempre tienen deudas, ah, yeah, El boyuco se les da con queso y con arepas, Matafuckers, Siempre, Matafuckers, 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 Animal Sound soundtrack, Yeah, 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 Medellín, Yeah, Barre Seal Records, Yeah, 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 Arrieros, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.